Investigación revelaría que las personas no vacunadas contra el coronavirus podrían enfrentar secuelas importantes al infectarse por COVID-19. ¿Sabía usted que recientemente una investigación confirmaría que las personas no vacunadas enfrentarían mayor riesgo de depresión y otros trastornos de salud mental al infectarse por COVID-19? ¿Qué dicen los expertos en relación a las secuelas neurológicas y cerebrales que dejaría el coronavirus? ¿Cómo y de qué manera estaría protegiendo la vacuna para evitar estas mismas secuelas? En una reciente publicación, científicos habrían revelado que las personas no vacunadas serían hoy en día susceptibles a parecer secuelas neurológicas importantes a conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre investigación revelaría que las personas no vacunadas enfrentarían mayor riesgo de depresión y otras secuelas de salud mental al padecer COVID-19. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que COVID-19 no ha terminado. Por el contrario, el mundo podría enfrentar nuevas olas de contagio sobre todo por la presencia de nueva variante del coronavirus. Como actualmente para septiembre de 2024 serían el virus híbrido conocido como XC y la variante conocida como MV.1. Ante ello, una reciente investigación habría revelado el riesgo que tendrían las personas no vacunadas contra COVID-19. Según una reciente publicación, un grupo de científicos habrían indicado que las personas no vacunadas enfrentarían mayor riesgo de depresión y otros astornos de salud mental al infectarse por COVID-19. La pandemia por COVID-19 habría irrumpido en las vidas de las personas a finales de 2019 y habría dejado una huella indeleble en el mundo. A medida que el virus fue controlado y el mundo intentó regresar a la normalidad, el impacto de esta crisis sanitaria habría seguido manifestándose de múltiples maneras. Actualmente se habría revelado una inquietante conexión entre la infección y el aumento significativo de trastornos de salud mental. Según la publicación, hace cuatro años el mundo entero se habría enfrentado a uno de los eventos más inesperados y trascendentales, la pandemia por COVID-19, la cual logró marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Sin duda, este fue el epicentro de una revolución, pues lo que comenzó con un brote viral en una pequeña ciudad de China rápidamente se convirtió en una crisis sanitaria global sin precedentes. Durante meses, la infección causada por el virus SARS-CoV-2 se propagó de forma vertiginosa, paralizando al planeta entero y obligando a millones de personas a adaptarse a una nueva normalidad, dominada por incertidumbre, miedo y resiliencia, trayendo consigo un confinamiento masivo y un cambio radical en las dinámicas laborales y sociales. Los sistemas de salud colapsaron y las ciencias y la tecnología avanzaron a pasos agiantados para desarrollar respuestas. Dentro de ello, la vacunación contra COVID-19. Sin embargo, muchas personas no accedieron a esta misma por ideología o por conducta propia. Una investigación reciente publicada el pasado 21 de agosto de 2024 habría analizado los trastornos mentales asociados al diagnóstico de COVID-19 según el estado de vacunación en los pacientes hospitalizados y en la población general. Para ello, los actores habrían examinado los historiales médicos de tres grupos de adultos con edades comprendidas entre los 18 y los 110 años diagnosticadas con el virus entre enero 2020 y diciembre 2021. El primer grupo, compuesto por 18.6 millones de personas fue diagnosticado antes de la vacuna. Los otros dos grupos incluyeron 14 millones de personas vacunadas y 3.2 millones de personas no vacunadas. El artículo habría evaluado cuál era la incidencia de los trastornos mentales como la depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático y trastorno bipolar, así como la esquizofrenia. Es muy importante que la incidencia fue mayor en la primera y cuarta semana posterior al diagnóstico de la infección por coronavirus o un aumento más pronunciado en las personas no vacunadas. Se determinó que los pacientes hospitalizados tenían un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, en concreto, entre quienes contrajeron el virus antes de la disponer de vacunas, la incidencia de presión fue 16.3 veces mayor que los pacientes hospitalizados, mientras que aquellos que no requirieron hospitalización fue 1.22 veces mayor. Es importante mencionar que de acuerdo con los científicos, hoy en día COVID-19 es una infección que puede causar daño cerebral y dentro de los factores que podrían conllevar a mayor riesgo para secuelas mentales estarían la edad avanzada, enfermedades crónicas, la inmunosupresión, obesidad y el fumar. Las secuelas que hoy en día se observarían en el post-COVID no solo afectarían al aparato respiratorio, sino también al cerebro, una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día científicos revelarían el riesgo que tendrían las personas no vacunadas frente a COVID-19, en donde las secuelas a nivel cerebral, como serían la depresión, la ansiedad e incluso la esquizofrenia, serían mayor en el grupo no vacunados que en el grupo vacunados, en donde si este grupo no vacunado se enferma de COVID-19, tendría mayor riesgo de padecer secuelas mentales. Una situación importante a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos creado como actitud importante, en donde científicos revelarían una nueva característica que podrían enfrentar las personas no vacunadas contra COVID-19, las secuelas mentales. En una reciente publicación, científicos analizarían que las personas no vacunadas enfrentarían mayor riesgo de depresión y otros trastornos de salud mental. Es muy importante que una investigación publicada a finales de agosto de 2024 habría evaluado y confirmado que las personas no vacunadas al enfrentarse a COVID-19 tendrían un riesgo mayor de padecer daño a nivel de la salud mental, una situación importante que científicos habrían revelado. Según los científicos, las personas no vacunadas que se enfrentan a COVID-19 tendrían 16.3 veces mayor tener riesgo de secuelas mentales que los pacientes vacunados. Así mismo se habría mencionado que igualmente las personas no vacunadas que no requirieron hospitalización tendrían 1.22 veces más riesgo de padecer estas secuelas mentales. Una situación clara que ante el avance de nuevas variantes del coronavirus, los expertos no descartan que esta incidencia pueda incrementarse. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.